Un zapato viejo, le salvó la vida a un perrito, un gato, un águila y un zorro juntos. Una criatura muy extraña, en el bosque. Este zapato viejo le salvó la vida a Negrito. Su historia es más increíble de lo que puedas imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple zapato viejo puede convertirse en el símbolo de la esperanza? Negrito cambia su destino con astucia, amor y un toque de magia. La conmovedora odisea de Negrito, el perro del basurero que conquistó internet con su zapato viejo. Había una vez un pequeño rincón en Argentina que, a los ojos de muchos, era invisible. Un lugar lleno de desolación y tristeza, un basurero olvidado por la esperanza. En este oscuro rincón, vivía Negrito, un perrito de pelaje negro y ojos llenos de inocencia. Su hogar no era más que un montón de desechos y su juguete, un humilde zapato viejo que encontró entre las ruinas. Negrito, a pesar de su situación, irradiaba energía y alegría. Sabía que las probabilidades de ser rescatado eran bajas, pero no se dejaba vencer. Con ingenio y determinación, inventó un juego para llamar la atención de los rescatistas que visitaban el basurero. Persiguiendo a los humanos por todos lados, llevaba en la boca su querido zapato viejo, como si fuera el tesoro más preciado. Los rescatistas, conmovidos por la ternura y el esfuerzo de Negrito, se encariñaron con él desde el primer momento. Durante tres días seguidos, intentaron rescatar a tantos perritos como fuera posible. Sin embargo, llegó el día en que tuvieron que partir sin Negrito. El corazón de los rescatistas se rompió al dejarlo atrás, pero las limitaciones del refugio los obligaron a priorizar a aquellos en mayor riesgo. Esa noche, Negrito se sintió más solo que nunca. Rodeado de la oscuridad y la basura, miraba las estrellas y se preguntaba cómo sería su vida si hubiera nacido en un hogar cálido y amoroso. Con esos pensamientos, se quedó dormido, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar. Uno de los rescatistas, con un corazón lleno de compasión, ideó un plan para revertir la situación. Había grabado un vídeo de Negrito persiguiéndolos con su zapato viejo, mostrando su deseo de ser amado y rescatado. Tan pronto como regresó a casa, subió el vídeo a Internet, esperando que la historia de Negrito llegara al corazón de alguien dispuesto a cambiar su destino. La magia de Internet hizo su trabajo. El vídeo se compartió rápidamente, alcanzando a miles de usuarios conmovidos por la historia de Negrito. Entre esos usuarios, estaba Tomás, un residente cercano con un corazón generoso. Al ver el vídeo, sintió una conexión instantánea con Negrito y decidió hacer todo lo posible para rescatarlo. Tomás se dirigió al basurero con determinación, buscando por todos lados hasta que finalmente encontró a Negrito. El perrito, que había estado esperando toda su vida por este momento, reconoció en Tomás a su salvador. En ese instante, supo que su vida cambiaría para siempre. Con Negrito en brazos, Tomás miró hacia el horizonte brillante, dejando atrás el basurero y llevando consigo a un amigo leal. Negrito, por primera vez en su vida, sintió el calor de un hogar digno y el amor de alguien que lo valoraba. Juntos, emprendieron un viaje hacia un futuro lleno de alegría y felicidad. Adoptar a Negrito no solo transformó la vida del pequeño perrito, sino también la de Tomás. El acto de darle una oportunidad a un ser inocente llenó su alma de satisfacción y felicidad. La historia de Negrito se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz del amor puede brillar. Aunque Negrito encontró su final feliz, aún hay muchos perritos en el basurero que anhelan una oportunidad para vivir lejos de la suciedad, el hambre y la desolación. Si en tu corazón nace el deseo de cambiar la vida de alguno de ellos, no dudes en hacerlo. Adoptar a un perrito es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo, y juntos, podrán construir un futuro lleno de amor y compañía. Cuando mi gato se empezó a perder en la nieve, me preocupé que pudiera pasarle algo. En un remoto rincón de Alaska, la soledad se mezcla con la asombrosa compañía de águilas, gatos y un zorro. Pero un día, la rutina se quiebra cuando la improbable amistad entre estas criaturas toma lugar en el porche de mi cabaña. Misterioso encuentro en Alaska, águilas, mis gatos y el zorro juntos en el porche. Me encontraba sentada frente a mi portátil, sumida en la rutina de mi trabajo en medio de la soledad y la belleza natural de Alaska. Mis dos gatos, Boris y Ginger, solían ser mi única compañía, pero esa mañana noté un extraño ruido que rompió la armonía usual de los sonidos de la vida salvaje que rodeaban mi cabaña. Era un ruido de arañazos y graznidos que no reconocía, y aunque intenté restarle importancia, la inquietud se apoderó de mí. Decidí seguir el rastro de ese sonido, saliendo al frío porche de mi cabaña. La nieve caía suavemente, y al principio, no vi nada fuera de lo común. No había huellas en la nieve fresca, pero algo me decía que debía haber algo más. Fue entonces cuando noté las huellas de mis gatos, casi borradas por la nevada reciente. Boris había regresado, pero Ginger aún no se dejaba ver. Llamé a Ginger, preocupada, y lo busqué en vano por el jardín. Fue cuando escuché unos suaves golpecitos y, para mi alivio, apareció Boris. Sin embargo, mi sorpresa no hizo más que aumentar, ya que ambos gatos estaban mirando algo con gran interés. Me acerqué y vi la majestuosidad de un águila calva posada en un árbol cercano. En un estado de asombro y temor, me percaté de que Ginger aún no había regresado. De repente, escuché un ruido, y allí estaba él, acicalándose en una silla del porche. Pero lo que siguió fue más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. El águila, en lugar de atacar, aterrizó en la barandilla junto a Ginger. Mi corazón dio un vuelco, y corrí hacia la puerta, temiéndolo peor. Pero para mi asombro, Ginger y el águila parecían amistosos. Boris, por su parte, observaba con curiosidad. Sin previo aviso, otra águila calva se unió a la escena, y la sorpresa no terminó ahí. Desde la esquina del porche, un hermoso zorro rojo hizo su aparición. El zorro se acercó tímidamente, y mi corazón latía con fuerza ante la proximidad de estos animales tan diversos. El zorro pasó junto a mí, holisqueando el aire, mientras Ginger lo recibía con gestos amigables. Mis ojos se llenaron de lágrimas al presenciar esta extraña pero hermosa escena en mi propio porche. Rápidamente, corrí a buscar mi cámara. Aquel momento era demasiado especial para no ser capturado. Al regresar, vi que todos los animales seguían allí, las águilas acicalándose mutuamente y Ginger y el zorro acurrucados como si fueran viejos amigos. Capturé cada detalle, con la esperanza de que estas imágenes pudieran transmitir la magia de aquel encuentro inusual. La pregunta que me rondaba la mente era inevitable. ¿Cómo habían forjado estos animales tan dispares una conexión tan única? ¿Qué les llevó a socializar de esta manera en mi porche, en medio de las duras condiciones de Alaska? La respuesta se me escapaba, pero me inundaba una sensación de gratitud y asombro. La vida salvaje que me rodeaba había tejido sus propias historias, y yo era afortunada de ser testigo de aquel vínculo improbable entre criaturas que, en circunstancias normales, serían consideradas enemigas. Mientras contemplaba la escena desde mi cabaña, no pude evitar reflexionar sobre la importancia de la convivencia pacífica y las amistades inesperadas. A continuación. ¿Quieres ver otra historia increíble? Al final de este video, la compartiremos. En un mundo donde las diferencias a menudo generan conflictos, estos animales me recordaron que la naturaleza tiene sus propias reglas, sus propias formas de entendimiento, y que quizás deberíamos aprender de ellas. En mi aislada cabaña de Alaska, presencié una lección de vida que cambiaría mi perspectiva para siempre. La amistad entre águilas, gatos y zorros en mi propio porche me recordó la belleza de la diversidad y la importancia de abrir nuestro corazón a lo inesperado. Parece una criatura de otro planeta. ¿Qué has visto que te haya sorprendido más del reino animal? Había escuchado historias de criaturas místicas y seres de otros mundos, pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con lo que parecía ser una verdadera criatura alienígena en pleno corazón de la naturaleza. Era un día tranquilo en el bosque, donde la frondosidad de la vegetación tropical creaba un manto verde que parecía inexplorado. Mi curiosidad me llevó a aventurarme más profundo, y lo que descubrí cambió mi percepción de la fauna para siempre. De repente, entre la densa vegetación, apareció ante mis ojos una figura que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Parecía un ciervo, pero su aspecto era tan extraordinario que me hizo dudar de mi cordura por un momento. Las dimensiones del animal eran más pequeñas de lo que esperaba de un ciervo común, pero lo que realmente me dejó atónito fueron los caninos superiores extraordinariamente desarrollados que se asomaban de su boca. Parecía un mutante de otro planeta, una criatura única y sorprendente. Intrigado y cautivado por esta visión surrealista, me acerqué con cautela, tratando de no perturbar a esta extraña criatura. Para mi sorpresa, el animal no parecía asustado ni alterado por mi presencia. En cambio, continuó con su actividad aparentemente normal. Fue entonces cuando noté algo aún más extraordinario, unas glándulas en su cuerpo que exudaban un olor penetrante y distintivo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué tipo de criatura era esta y por qué tenía tales características asombrosas? Mi primera reacción fue la preocupación, pensando que tal vez el animal estaba enfermo o mutado debido a alguna razón desconocida. Pero como en tantas ocasiones, la realidad resultó ser mucho más fascinante que la ficción. Investigué más a fondo y descubrí que este ser extraordinario era un cérvido perteneciente al género Mundiacus, específicamente el Mantyac común. Originario de las selvas y bosques del sur de Asia, su área de distribución abarcaba desde la India y el sur de Nepal hasta el sur de China, todo el sudeste asiático continental, Malasia e Indonesia. Un verdadero habitante de la naturaleza exuberante y diversa. A medida que profundizaba en mi investigación, descubrí que los caninos superiores prominentes en los machos de esta especie no eran simplemente un rasgo caprichoso de la naturaleza, sino una característica distintiva utilizada en la defensa y para marcar territorio. Estos colmillos, que podían alcanzar hasta 25 centímetros de longitud, eran una herramienta esencial para la supervivencia y la reproducción. El comportamiento solitario y territorial de estos ciervos agregaba otro nivel de misterio a su existencia. Defendían pequeños territorios que marcaban con las secreciones de sus glándulas odoríferas y cuando se sentían amenazados, emitían un ladrido peculiar para advertir de la presencia de peligro. Era como si fueran guardianes silenciosos de su reino, alertando a sus congéneres sobre cualquier amenaza potencial. Su hábitat, que abarcaba selvas lluviosas, bosques monzónicos, bosques secundarios y zonas de plantaciones tropicales, demostraba su increíble capacidad de adaptación a diversos entornos. Además, su dieta omnívora, que iba desde hierbas y hojas hasta huevos de pájaros y pequeños animales, subrayaba la versatilidad y la astucia de esta criatura única. Lo más sorprendente fue presenciar cómo cazaban pequeñas presas utilizando sus caninos y extremidades. Parece una criatura de otro planeta. Cuando vi esto por primera vez, me preocupé mucho y pensé que el animal estaba enfermo. Sin embargo, ese no era para nada el caso. En realidad, este cérvido pertenece al género Muntiacus, y lo que estamos observando son las glándulas de olor que utiliza para marcar su territorio. ¿Qué has visto que te haya sorprendido más del reino animal? Había escuchado historias de criaturas místicas y seres de otros mundos, pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con lo que parecía ser una verdadera criatura alienígena en pleno corazón de la naturaleza. La imagen de este ciervo alimentándose de manera tan hábil y eficiente dejó en claro que, a pesar de su apariencia alienígena, estaba perfectamente adaptado a su entorno y desempeñaba un papel crucial en el equilibrio ecológico de su hábitat. Mis encuentros con el Muntiac común se volvieron más frecuentes a medida que exploraba más a fondo el bosque. Cada vez que me topaba con uno de estos ciervos, mi asombro no disminuía. La combinación de su aspecto único, comportamiento intrigante y su papel esencial en el ecosistema lo convertía en una criatura que desafiaba todas las expectativas. La vida nocturna de estos ciervos también añadía un toque de misterio a mis experiencias. A diferencia de la mayoría de los ciervos, eran activos tanto de día como de noche, lo que los convertía en testigos silenciosos de la transformación del bosque a medida que caía la oscuridad. Sus ladridos resonaban en la noche, recordándome la presencia de estas maravillosas criaturas incluso en las horas más misteriosas. Pero no todo era paz y tranquilidad en la vida del Muntiac común. Dada su pequeña estatura, se encontraba en la mira de numerosos depredadores. Leopardos, tigres, panteras nebulosas, cocodrilos y serpientes pitones consideraban a estos ciervos como parte de su menú habitual. Este constante juego de la supervivencia añadía un elemento de tensión a la existencia de estos ciervos, recordándonos la fragilidad y la dureza de la vida en la naturaleza. A medida que me sumergía más en la vida de esta criatura aparentemente extraterrestre, también descubría la influencia humana en su historia. A continuación. ¿Quieres ver otra historia increíble? Al final de este video, la compartiremos. La introducción de esta especie en diferentes partes del mundo, con el objetivo de aumentar la biodiversidad, planteaba preguntas sobre el equilibrio delicado entre la intervención humana y la naturaleza. ¿Era esta criatura una visitante accidental en nuevos territorios, o había encontrado un hogar en lugares más allá de su hábitat original? Mi relación con el Mantyac común se volvió una simbiosis de aprendizaje mutuo. A medida que yo exploraba su mundo, ellos parecían aceptar mi presencia como parte del paisaje. Mis interacciones con estas criaturas se convirtieron en momentos preciados de conexión con la naturaleza, recordándome la diversidad asombrosa que la Tierra alberga. El viaje que comenzó con la sorpresa de encontrar lo que parecía una criatura de otro planeta se transformó en una odisea.